Ustedes se nos volaron también, ¿verdad? Pues, ven que hay un rato. Sin la guitarra, sin la guitarra. Y que pasó nada, no pasó nada. Que las pantanas de Neviaro va a volar. Y que pasó nada, no pasó nada. Morena, tu bella, mi tierra. Mi morena, mi España. Bendiga mi tierra, guancién. Y vean tu puño de España. Y vean tu puñe. ¡Viva la... ...Y a la... ...ya... ...por el cumbro por bandera. ¡Por allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!